Hola que tal chicos como están soy el programa bienvenidos a un video mas y pues bueno el dia de hoy les traigo dos noticias en un video Si no han visto el video pasado que igual fue de una noticia sobre la 0.11.0 les recomiendo que se den una vuelta por ese video Como vemos en pantalla este tweet dice que bueno mas que nada esta trabajando en lo que seria la pesca en MCP Como vemos aquí la caña obviamente como todo lo que esta en PC y lo añaden a movil pues como que cuesta trabajo usarlo Entonces siento que esta caña también va a tener cierta dificultad al usarla Pero bueno cambiando a otro tweet igualmente de Daniel dice que bueno parece que vamos a tener salmón para cenar Como vemos esta cocinando salmón en un horno esto quiere decir que todos los peces que se encuentren en PC estaran en movil La pesca pues va a ser algo un cambio pues muy interesante también hay que ver como es el sistema de pesca Y pues bueno chicos esto ha sido todo muchas gracias por ver el video es bastante es la madrugada aquí miren Son las 4.50 ya van a dar las 5 y yo aquí grabando pero bueno como digo muchas gracias por ver el video No se olviden de dejar su comentario darle like añadir a favoritos yo soy Fonorama y nos vemos en el siguiente video Adios